en esta cancha quieren sacarla del estadio. Y no hace la excepción. Las mejores jugadas se viven en el desafío y en las eliminatorias. Listo, ya. Mañana el desafío cede su espacio por el partido Argentina versus Chile y regresa este lunes nueve de septiembre a las ocho de la noche. Desafío veinte años en su recta final. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo capítulo de desafío veinte años. Espero que te guste. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? En este video te vamos a presentar un resumen de lo que fue el capítulo ciento dos y el avance del capítulo ciento tres del desafío veinte años. El día ciento doce en el desafío inicia con los integrantes del equipo tino enfrentan todo su castigo después de pasar toda la noche cargando peso y cumpliendo con lo definido en la prueba anterior. Mientras que en la escuadra del pibe Guajira y Olímpico tienen un momento en el que se sinceran con el otro y definen si están molestos, pues ella siente que su actitud podría ser mejor. Por otro lado Jerry y la desafiante de la semana se someten a un juego propuesto por la escuadra en el que terminan dándose un beso y él confiesa que quería hacerlo desde que durmió al lado de la joven. Durante la llamada de Andrea Cerna, la presentadora les pregunta a Karen y Olímpico cómo fue la decisión sobre los chalecos de sentencia y Karen intenta evadir el tema sin decirle muchas palabras, lo que convierte el momento en un incómodo silencio. Seguidamente se llevó a cabo el gran desafío a muerte en el box negro, en donde Natalia con B, Alejo con Luisa, Darling con Sensei y Karen con Olímpico se enfrentarían a muerte en el box negro por su cupo para la final. Las cuatro duplas se enfrentarían el tercer desafío a muerte del ciclo dorado, en el que una de las parejas se despediría definitivamente de la competencia. Los competidores tuvieron que dar el 100% en la pista en el box negro y evitar hasta el más mínimo error, ya que cualquiera cosa podría pasar y perder la prueba. Para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza, puntería y mucha precisión. La primera pareja que terminó la prueba fue Darling con Sensei, seguidamente le siguió Alejo y Luisa y de último terminó Natalia y B. La pareja eliminada lamentablemente del desafío 20 años fue Karen y Olímpico, dejando a todos en shock. Para este avance, el ciclo 103 se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Los equipos PIB y Tino lucharán por la comida de todo el ciclo, ya que los desafiantes saben que la comida les da la energía necesaria para ganar el resto de las pruebas. Los equipos ya están en una etapa final y cada desafío es a muerte, porque todos quieren ganarse el millonario premio de 1.200 millones de pesos. El reality show de Caracol Televisión está llegando a su fase final con solo unos pocos concursantes en la Ciudadela, aunque todavía quedan varios momentos contundentes por vivir. Comentan por redes sociales en diferentes spoilers que el equipo PIB empieza ganando este desafío de sentencia y hambre y que en este ciclo ya se conoce la pareja eliminada, que será nada más y nada menos que Alejo con Luisa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!